hey hola a todos aquí presentes su amigo grillo si estamos de vuelta amigos en otro vídeo más para el canal y esta vez estamos en un nuevo vídeo de subway surfers y bien amigos el día de hoy estamos de vuelta en abriendo cajas vamos a ingresar a la tienda para comenzar a abrir las cajas del día de hoy para el final también tengo una caja super misteriosa de regalo semanal así que nos pueden salir cosas interesantes vamos a iniciar caja número 1 tenemos tablas caja número 2 pieza de ovni caja número 3 monedas caja 4 tablas caja 5 pieza de ovni caja 6 pieza de yutani caja 7 monedas caja 8 monedas caja 9 tenemos ventaja y caja 10 monedas bien muy variado este primer estas primeras 10 ahora vamos por las 20 amigos caja 11 monedas caja 12 tenemos monedas caja 13 tablas caja 14 tenemos llave caja 15 monedas caja 16 monedas caja 17 pieza de yutani caja 18 tablas caja 19 pieza de yutani caja 20 monedas caja 21 monedas caja 22 monedas caja 23 pieza de yutani caja 24 potenciador de puntos caja 25 tablas caja 26 llave caja 27 monedas caja 28 pieza de yutani caja 29 pieza de yutani y caja 30 tablas abrí 20 del tirón se me olvidó hacer la pausa en las 20 me quedé muy entrado y abrí hasta las 30 pero bueno amigos ahora vamos por las 40 caja 31 pieza de yutani caja 32 monedas caja 33 monedas caja 34 pieza de yutani caja 35 pieza de yutani caja 36 pieza de yutani caja 37 tenemos trofeo caja 38 ventaja caja 39 pieza de yutani caja 40 amigos pieza de yutani bastante variado en cuanto a dinero y piezas de yutani también lo más destacado creo que ha sido lo del trofeo ahora vamos por las 50 caja 41 pieza de yutani caja 42 dinero caja 43 dinero caja 44 tenemos tablas caja 45 tablas caja 46 pieza de yutani caja 47 dinero caja 48 pieza de yutani caja 49 dinero caja 50 amigos tablas 49 ahora voy a abrir 10 más por si me llega a saltar algún número caja número 1 50 de yutani caja 2 50 de yutani caja 3 50 de yutani caja 4 50 de yutani caja 50 50 de yutani caja 50 tenemos dinero caja 6 tablas caja 7 más tablas caja 8 pieza de yutani caja 9 pieza de yutani y caja 10 dinero la verdad que fueron buenas recompensas amigos tuvimos bastante dinero tuvimos muchas piezas de yutani tuvimos incluso un trofeo y llaves que llaves es muy raro que salgan ya lo saben ahora nos queda abrir la caja super misteriosa aquí nos pueden salir cosas muy buenas vamos a abrirla ya de una vez y veamos que tenemos pieza de yutani que por cierto en cuanto a yutani que ya saben que es el último personaje que nos hace falta ya nos faltan mucho mucho menos ya nos faltan menos de 200 o sea que no vamos nada mal 170 prácticamente amigos yo creo que en dos episodios más de abriendo cajas estaremos consiguiendo a yutani y ahí terminaría esa serie porque los personajes es lo más importante no vamos a abrir cajas únicamente nada más por dinero por tablas no es algo muy muy relevante así que en el momento en el que consigamos a yutani daremos pausa a lo que es el abriendo cajas y nos dedicaremos a continuar comprando personajes y demás obviamente no vamos a dejar de subir su hijo de surfers ya saben que tenemos otras series activas pero bueno vamos de poco a poco amigos a ver en qué momento lo conseguimos nos vamos acercando cada vez más y consiguiendo más piezas para este último personaje de momento es todo amigos aquí lo vamos a dejar espero les haya gustado si quieren dejar su like compartirlo o suscribirse para ver más contenido así se los voy a agradecer gracias por estar aquí un día más les recuerdo que en la descripción están mis redes sociales el horario del canal además del creador de mi intro y otro y también mi canal con fcora games yo aquí me despido nos vemos en el siguiente vídeo amigos y adiós